Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Maestro Jujito, ¿cómo va? Bienvenido a esta aventura Bueno, acá estamos con el maestro Quintino Sinali y quien les habla vamos a andar por un montón de ciudades del país presentando los libros de acá del Caballero estos libros Visión y es el libro Música Pioplatense y es... drummeando folclore y bueno, nos vamos a andar presentando en muchos lugares, hablando de música rioplatense, hablando de folclore argentino interactuando por ahí con algunos músicos locales vamos a andar por diferentes lugares, los invitamos va a ser una especie de clínica de algo didáctico y también una especie de pequeño show como vamos a tocar en los temas y una jam también participar con músicos, conocer nuevas nuevas tendencias nuevas músicas así que la idea es recorrer el país brindando mucho conocimiento y compartiéndolo gira artística educativa ahí esta ahora nos vamos, nos vamos por varios lugares ah, donde? San Luis, Mendoza Mendoza, San Juan, Santiago en Chile Santiago en Chile, nos vamos cruzando la frontera para el otro lado y Perú en agosto seguramente también, así que bueno, vamos a andar ahí por un montón de lugares los invitamos acá con Quintino a que estén ahí atentos a las redes sociales que va a estar la información de los lugares y bueno, nos vemos por ahí bueno, seguramente gracias por estar si vamos chau